Hola, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Preparados? Hoy nos vamos a reír porque venían pidiendo muchos vídeos. Ah, me había olvidado. Mirá cómo había arrancado de corrido y no te dije que te tenés que suscribir. Suscribite así no das una mano porque muchos de los vídeos tienen copyright. Muchos de los vídeos, otros no. Así que la forma para nosotros de ayudarnos, de darnos una mano, suscribiéndote al canal, compartiéndolo y dándole click a la campanita si te llegan las notificaciones cuando subamos algún vídeo y vos entras y lo ves. Dale, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a cada uno de los que está del otro lado. Bueno, como te decía, nos vamos a reír hoy porque nos estaban pidiendo que empecemos a buscar y a mí me parecía mejor que buscar que ustedes me manden los links con humoristas mexicanos. Así que nos mandaron algunos links y uno de los links lo vamos a estar reaccionando en el día de hoy. Así que espero que les guste, espero que ustedes también se rían y espero reírme yo también de los chistes. Hay que ver si engancho el vocabulario o hay palabras por ahí que no se entienden. Espero que no, creo que voy a entender y si no, bueno, lo diré en el vídeo. Bueno, vamos a ver, vamos a reírnos un rato, a ver de qué se trata, de quién hablarán, qué chiste contarán y de qué se trata el vídeo. Dale. Vino a visitarme a la Ciudad de México, ¿no? Mi tío, norteño como somos todos los norteños, grandotes güeros ojo verdes. Así estaba yo, dos metros, güero ojo verde, mamá, un algón. Me vine para el DF, me chingó el smog. Me dijo, me dijo mi tío, jota jota. Y yo como soy muy entendido le dije, mande, mande. Me dijo, jota jota, necesito que me lleves a bailar a una discoteca, donde haya chamaquiques. Donde haya chamaquitas entre 19 y 21 años, para no meter el pinche calimbazo, ¿no? Dije, ¿Y en el DF? ¿A dónde? Ya ves que no hay ni madre acá, ¿no? Lo llevé a donde veo pura chamaca fresa. En cuanto entramos, se veía y se escuchaba que bailaban todos. El punchis punchis estaba bailando ahí, chingón, todo. En Argentina música electrónica, no sé, ahí punchis punchis, pero música electrónica es en Argentina también. Bailamos muy parecido. A full. Y con unas copas de más, peor todavía. Están las caras. Se acercó mi tío a una güera que estaba ahí. A full están, a pleno. Bailamos bizcocho. Se paró la pinche fresa enojadísima y le dijo... O sea... O sea, bueno, y sí, 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 ma onda, güey. O sea, bueno, y sí, 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 ma onda, ya siento que te odio mil, mil, mil. O sea, como siete mil, güey. ¿Qué te pasa, naco, cochino, asqueroso, huele a patas? Huele a patas. Yo no bailo country. ¿Contry? Dijo mi tío. ¿Qué te pasa a ti, pendeja? ¿Qué no bailo country? Muy buena. Es punchi punchi. Dijo la vieja. Sí, pero yo no bailo con tripones. Dijo, o sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, güey. O sea, cómprate tu bosque y piérdete, pendejo. Piérdete. Me agarro una nalga, me agarro la otra y no hay pedo, güey. O sea, para que yo baile contigo, contigo, contigo. Tres cosas debes de tener, güey. En primerisimisimisimisima. Cien mil dólares en el banco. Opa. En segundisimisimisimisimisima. Un Ferrari rojo como el que está allá afuera. Y en tercerisimisimisimisimisima. Vaya, vaya. Que tu S te mida 40 centímetros. 40 centímetros. No va a conseguir ninguno, se va a volver sola, eh. Mira. 40 le tiró, che. 40 centímetros le tiró. Mira. Pendejisimisimisimisimisima. A ver. ¿Qué hace el pasito? No mames, no mames. Mira. ¿Qué empeñaba? No mames, cómo baila ese empeñero. Me encanta la risita que se escuchó ahí. Escuche la risa. La risa, la risa, la risa. Escuchen. No mames, no mames. Mira. No mames, cómo baila ese empeñero. No mames, cómo baila ese empeñero. 200 mil dólares. 12 mil dólares. 12 mil dólares. Los 100 mil dólares no los tengo en el banco. Están bien. No. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Platuido. Muy bien. Aquí, en el bolsillo, los 12 mil dólares. como están con la electrónica va a terminar muerto el humorista después me ponen ahí abajo el nombre y si hay más videos recomendados para ver le pone todo al chiste le pone todo el Ferrari rojo que está ahí afuera vamos mirá como está ahí con la música a pleno el electrónico le está poniendo todo le pone todo el chiste hay que revancarlo le está poniendo todo mete la cabeza por una pendejada tuya no me lo voy a cortar 10 centímetros no me lo voy a cortar un grande me encantó le puso todo el chiste si tienen ahí abajo dejen en los comentarios y pásenme el link si hay más humoristas o este mismo humorista si tienen más chistes muy bueno muy bueno un grande un poco de risa por fin me mandan videos de humor también manden de lo que tengan ganas no solo de música si todo lo que tenga que ver con México me encanta y quiero ir sabiendo y quiero ir conociendo así que me acabo de reír muchísimo un muy buen chiste y aparte le puso todo todo al chiste porque el chiste contado de una manera puede ser una cosa ahora ya con todo el ambiente le puso todo son 10 minutos más o menos bailando moviéndote contando un chiste y cómo termina impresionante así que gracias de verdad a cada uno de los que están del otro lado vayan recomendando en esta sección que se llama argentinos reaccionan y estamos reaccionando a todo lo que vos nos mandas así que dejalo ahí abajo en los comentarios los que quieran también que vayan para las redes sociales que ahí están y me van dejando también los links a que te gustaría que estemos reaccionando hoy tuvimos chiste y muy bueno por cierto que te gustaría